Las internas ha establecido un mecanismo para que también los turistas internacionales sean devueltos también a ese tipo de impuestos en el impuesto al valor agregado. Principalmente para sectores como hoteles y restaurantes, sectores principalmente de tipo turístico, tienen que realizar compras mayores a 50 dólares en su comprobante de venta y principalmente en los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Cuenca presentar estos documentos para que luego sean depositados a una cuenta que ellos efectivamente nos han dado. Y de esa manera determinar la devolución de este impuesto, el valor agregado a los turistas extranjeros que estén aquí en nuestro país. Al igual que en los Estados Unidos, en ciertos aeropuertos internacionales, los ecuatorianos o extranjeros pueden solicitar la devolución de carga impositiva pagada por la compra de artículos, comida o alojamiento al momento de presentar los respectivos comprobantes. En Ecuador se aplica el mismo sistema para ciudadanos extranjeros no residentes en el país. Según Rómulo Moncayo, jefe del Departamento de Atención al Contribuyente del Servicio de Rentas Internas, el proceso podría parecer un tanto engorroso, pues las facturas o comprobantes del compra necesariamente deben ser de establecimientos registrados en el Ministerio de Producción. Principalmente los puntos, como sean los almacenes o centros o restaurantes, hoteles y restaurantes, tienen que estar primeramente certificados bajo el MIPRO y registrados. Para nosotros, en base a esa base y las facturas correspondientes a estos eventos, a estos establecimientos, nosotros procedemos a la devolución correspondiente. ¿No es cualquier factura? No, no es cualquier factura. Primeramente deben estar registrados en una base correspondiente todos los establecimientos de tipo turístico para poder nosotros hacer la devolución correspondiente de los impuestos. ¿Y la administración? Sí, hotelería y todo lo que tengamos referente a lo que es el tema turístico de aquí de nuestro país para los extranjeros no residentes en el Ecuador. Tendremos nosotros, como siempre, un tiempo estimado máximo de unos 45 días hábiles porque pasa a un presupuesto general que es el Ministerio de Finanzas y finalmente dará el depósito correspondiente para la devolución. Temos Jorge Cuadrado en Cámara para Undovisión, Nilo Valerese.